El moving es el anglicismo del acoso laboral. Bueno, hoy día nuevamente vamos a tratar el tema, pero de una perspectiva distinta. ¿Por qué es tan importante profundizar sobre esta temática? Porque como es de carácter psicológico no tangible, muchas personas lo pueden estar padeciendo y no se dan cuenta. ¿Qué es lo que es entonces el moving? El moving es, se trata del persistente e intencionado maltrato que recibe un trabajador, habitualmente un subordinado, por parte de otro con el objeto de lograr su aniquilación psicológica y de este modo obtener que la víctima deje la organización, deje el trabajo. El acoso es llevado a cabo mediante diferentes estrategias o procedimientos arbitrarios o completamente opuestos a un trato considerado y humanitario, todo lo cual atenta contra la dignidad de la víctima. Habitualmente las víctimas de acoso laboral son aquellas personas que buscan hacer su trabajo con excelencia. La rivalidad y la envidia son los motivos que suelen generar este tipo de acoso, porque los victimarios tenderán a destruir o eliminar aquellos trabajadores que podrían generar un cambio positivo en la organización, puesto que son percibidos como una verdadera amenaza para quienes no son capaces de distinguirse positivamente en la realización de sus funciones. Esto es muy importante, la principal característica del acoso laboral es que miente o tergiversa la verdad para acusar a la víctima de todos los males que está padeciendo. Este es uno de los principales motivos por lo que muchas personas que son víctimas de acoso laboral no son capaces de llevar a cabo la denuncia, es decir, los frena el temor a no ser creído. Respecto a la víctima de moving, se han detectado perjuicios de diferentes tipos como lo siguiente. A nivel físico, se han detectado diversas manifestaciones de patologías psicosomáticas, como el colon irritable, la cefalea, colitis, alergias y otras. El daño social, la víctima puede tornarse susceptible e hipersensible a la crítica, con conductas de aislamiento, evitación, retraimiento o pueden también mostrar agresividad, hostilidad u otras manifestaciones de inadaptación social. Son comunes, es común que aparezcan los sentimientos de ira, rencor y deseo de venganza, ya sea contra él o los agresores. El acoso genera desmotivación e insatisfacción laboral, puesto que el trabajo para la víctima será considerado un ambiente hostil asociado al sufrimiento. Un trabajador sometido a acoso laboral tenderá a abandonar la organización, puesto que el objetivo del acosador es derribar psicológicamente a su víctima. El principal síntoma a nivel psicológico en las víctimas de acoso laboral es la presencia de un miedo acentuado y continuo frente a una situación de amenaza permanente, lo cual puede ir acompañado de sentimientos de fracaso, impotencia, frustración, baja autoestima o apatía. También pueden verse atenuada la tensión y la concentración. Por otro lado, la víctima, con el objeto de disminuir la ansiedad o el temor, puede desarrollar comportamientos como el alcoholismo y otros tipos de adicciones. La excesiva duración o magnitud de la situación de moving puede dar lugar a cuadros depresivos muy graves e incluso, como lo habíamos dicho en el comentario anterior, puede llegar al suicidio. El acoso laboral genera un grave deterioro en todas las capacidades de funcionamiento de las víctimas y en todas las áreas, inclusive la familia. Allí radica la importancia que toda la comunidad conozca este fenómeno más a fondo y con mayor nitidez, de tal manera que todos podamos cooperar en la erradicación de este tipo de ultraje para evitar el deterioro de la salud mental, tanto de la víctima como de la de su familia. Igualmente, se pueda colaborar en la depuración tanto del ámbito social como laboral. Muy buenas noches, esperando que este comentario haya sido de utilidad y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.